Hay margen de sobra para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país, para revalorizarlas. Y desde luego, yo no coincido con el PP, que ellos dicen que el debate no está en revalorizar, sino en recortar un 20, un 30 o un 40%. Eso significaría que la pensión media en nuestro país, pues de 900 y pico euros que está ahora mismo, 980 y tantos euros, pasaría a 500. Y la pensión mínima a 400 euros. Pero luego dicen que no quieren el sistema público, que quieren de reparto, que quieren un sistema de capitalización. Pero todo eso que se dice suena a privatización, no suena a reforzar las pensiones públicas en nuestro país. Que siempre que hemos empezado las campañas en dos hermanas, el PSOE siempre ha ganado las elecciones generales. No yo, sino también Felipe y me atrevería a decir que también José Luis. No recuerdo si José Luis empezó en dos hermanas. En fin, tener por Sevilla a la ministra de Hacienda como cabeza de lista, o a Pepi Guirao, ministro de Cultura, como cabeza de lista por Almería, o a Luis Planas, que es un extraordinario ministro, que defiende la PAC y sobre todo los intereses del sector primario en Andalucía, como ningún otro por Córdoba, por poner tres ejemplos, a mí me parece que demuestra, bueno, primero, el aporte del socialismo andaluz al gobierno de España. Que esto es bien importante. Y en segundo lugar, el que el Partido Socialista de Andalucía es un partido muy importante para el conjunto del socialismo español. Bueno, yo creo que nos entendemos y que es una política que está aportando mucho al socialismo andaluz y tiene todo mi respeto, cariño y amistad. No puedo decir más. Tenemos una relación política y tenemos una relación personal, como tienen muchos compañeros de la organización.